Buenos días y bienvenidos a a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el domingo de la Ascensión del Señor. Nuestro celebrante es el padre Ernesto Rodríguez, coordinador del Ministerio Hispano de la Diócesis de Johnstown. Yo soy Lizely Rosa, de la parroquia Jesús el Buen Pastor en Campbell, Ohio. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este día festivo, preparémonos con todo nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios. Señor Dios, Tú eres nuestro Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, Tú has venido a este mundo a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Dios, Tú eres el Espíritu de guía, el Espíritu de sabiduría. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Te rogamos, nos concedas Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de Tu Unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlos. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo. Lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan y enseñen a todas las naciones, Dice el Señor. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañaran a los que ya hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos. Y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta quisiera hablarles de dos cosas muy importantes. Una de ellas es, hace pocos días, reuniéndome con ciertos jóvenes, me decían, ¿por qué tenemos miedo si tenemos fe? Y la razón es de que todos los seres humanos, por el pecado, desterrados de la vida de Dios, lo que pasa es que hemos digerido una gran duda, un gran temor. Y más que nada, porque hemos borrado la imagen de Dios Padre en nosotros. Entonces, siempre vamos a tener temor. Hasta yo mismo, como ser humano, creyendo yo en Dios, después de misa, al cruzar esta puerta, yo tengo el temor de que no sé si algo malo me vaya a suceder. O que alguien me vaya a saltar. O que me venga con una piedra y me rompa la cabeza y tenga que estar toda la vida tirado en un hospital. Entonces, siempre hay temores, inseguridades. Pero en medio de todos esos temores que vamos a tener, tengamos fe o no tengamos fe en Dios, hay un solo temor que es bueno. Y es el temor de Dios. El temor de Dios de querer no perder esa relación de Dios Padre con nosotros, sus hijos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro interés? ¿Cuál va a ser nuestra inquietud? ¿Cuál va a ser nuestra atención puesta en la vida? ¿En los temores de que tenemos que vivir la vida como el mundo nos dice porque, total, vamos a morir y tenemos que experimentar la vida como ellos nos lo pintan? ¿O tener temor de que cada día podamos alejarnos más de nuestra relación con nuestro querido Padre Dios? ¿En dónde está nuestro interés? Y lo segundo, que Dios nos invita con su mensaje es a predicar el Evangelio. Entonces, ¿recuerdan una cosa? Que la fe es un regalo de Dios puesto por el Espíritu en nosotros. Nosotros solamente no podemos encontrar a Dios ni descubrirlo en este mundo, sino es solamente por la fuerza, por la renovación del Espíritu. Entonces, recuerden bien eso. Si ustedes quieren entregarse a servir a Dios, no piensen tanto en qué pueden hacer ustedes por Dios, sino en su oración diaria, pidan, Señor, dime, ¿qué puedo yo hacer por ti? Para que Él tome la decisión qué hacer a través de nosotros, por el bien de otros. Crea un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, nuestro Señor, que fue concebido por oro y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó desde los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones. Para que la Iglesia siga proclamando el Evangelio del Salvador, ascendido al cielo, y comparta su mensaje con gran gozo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestros líderes se entreguen al servicio de la justicia y luchen por la paz y el consuelo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los enfermos, los débiles y los dependientes aprecien el cuidado que reciben de las personas que los cuidan, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios, acoge estas oraciones que te presentamos hoy. Y todo esto en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad, el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 para que mi sacrificio y el de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien después de resucitarse apareció visiblemente a tus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra, llenos están en el cielo de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, Dios del universo, santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a hombres y mujeres que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan, por eso te robamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Proclamemos el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, Señor, hasta el día que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria, a la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jorge, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que toda la humanidad se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires. Y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Venga a nosotros tu reino. Hágasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén Amén Oremos Dios todopoderoso y eterno que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y que el Señor Dios de la bondad siempre nos bendiga En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo Amén La misa ha terminado, podemos ir en paz Demos gracias, adiós Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios